sean bienvenidos hoy martes 29 de noviembre para mí es un placer llevar la información por medio del diario trv espero que su semana sea de muchos éxitos y que siempre esté pendiente del noticiero veamos el reporte de hoy en lo que va del año las autoridades reportan un aumento de arrestos por el delito de conducción peligrosa hasta el 27 de noviembre el observatorio nacional de seguridad vial registró el arresto de 1.313 conductores peligrosos 17 más que en el mismo periodo de 2021 por medio de controles antidopaje instalados en puntos estratégicos de las principales vías del país siendo este un trabajo articulado del personal del viceministerio de transporte y la división de tránsito terrestre de la pnc este martes 29 de noviembre la defensoría del consumidor realizó verificación de precios en el mercado de mayor yola tiendona en san salvador la cual forma parte de las 11 medidas económicas ante la inflación implementadas por el gobierno de el salvador con las cuales busca beneficiar el bolsillo de la población mediante la estabilidad de precios en la cadena de suministros según indicó el presidente de la defensa del consumidor ricardo salazar hasta la fecha se han realizado más de 128 mil verificaciones de diferentes agentes de la cadena de suministros en todo el territorio salvadoreño este amplio operativo desplegado desde tempranas horas de este martes tiene el objetivo de verificar los precios y abastecimiento de frutas y verduras para asegurar la estabilidad de precios el departamento de vulcanología del ministerio de medio ambiente expresó que el volcán de san miguel relativamente irá volviendo a la normalidad así lo confirmó el director del sistema de protección civil luis alonso amaya este informe fue dado mediante el resultado del monitoreo constante de la dirección del observatorio de amenazas del ministerio de medio ambiente al mismo tiempo que por medio del sistema nacional de protección civil quienes instalaron un puesto en las cercanías del volcán de san miguel con el objetivo de dar seguimiento a la emanación de gases y explosiones que se han registrado en las últimas semanas el gobierno informó que como medida de prevención se ha definido que el perímetro de seguridad por la actividad volcánica se ampliará de 3 a 6 kilómetros ya que es importante estar alerta de cualquier otro evento futuro esta madrugada la fiscalía general de la república giró un operativo para capturar a varios sujetos responsables de diferentes feminicidios en el país los cuales eran llevados ante los tribunales de justicia para ser procesados por diferentes crímenes la víctima de los feminicidas fueron sus esposas novias o parejas sentimentales quienes tenían edades que auxilan entre los 20 y 60 años según indicó la fiscalía el tipo de violencia al que eran sometidas las víctimas era de carácter físico verbal y psicológico según determinaron las investigaciones la entidad mantiene su enfoque hacia el cero impunidad para quienes cometan delitos relacionados a la violencia contra la mujer por lo cual se mantienen trabajando para resolver más casos de feminicidio en el territorio salvadoreño y es así como concluimos con las noticias saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido voice over radio tv de costa rica canal btv panamá en la provincia este bocas del toro república de panamá canal 6 de tecapán galeana guerrero méxico canal 10 de cancún y canal efeso televisión pobla méxico gracias por informarse con nosotros